Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conécelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Y cuando tenemos Santa Cena aprovechamos siempre para hablar de lo que divide la historia y la Biblia en dos, la cruz. Quiero enseñar algunas cosas. Porque si hay algo que tenemos que saber es qué dice la Biblia y su mensaje central. Y si alguna vez alguien te pregunta cuál es el mensaje central de la Biblia, me podés, me podés con una palabra definir la Biblia, el sinónimo sería la cruz. Ahí está todo, todo el cumplimiento profético. Si vamos a la palabra de Dios, ya nos la encontramos en Génesis 3.15, ahí arrancando, hermano, ya la Biblia, la primera profecía de la cruz, ¿sí? Dice, o sea, Jesús le dice a María, perdón, a Adán y a Eva, que recién habían pecado, habían desobedecido. Miren, algunos dicen, Dios castigó a la humanidad tan duramente porque comieron una manzana nomás. No, no es porque comieron una manzana, porque desobedecieron a Dios. Y toda desobediencia trae consecuencias. Es mucho más grave que comernos una manzana, como se dice, que al fin y al cabo no fue una manzana. Pero, en fin, después de haber desobedecido a Dios, que fue el pecado, desobedecer a Dios. Porque Dios le dijo, de todo árbol devuelto podrás comer menos de este árbol, y ese comieron. Dios le dijo, morirán si comen. Satanás le dijo, no moriréis. Le creyeron a Satanás, desmeditaron el mandamiento de Dios, lo consumieron y vinieron todos nuestros problemas. Pero el Señor, aún, en medio de tanta mentira, de parte de Adán y Eva, de tanta desobediencia y rebeldía, da a entender su gracia y da la primera palabra profética de la cruz. Dice, y pondré en amistad a la mujer, le dice, entre ti y la mujer. Perdón, a la serpiente, le dice. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se estaba refiriendo de que de la mujer saldría el Salvador, Dios hecho carne, y que ese sería colgado en una cruz. Ese sería la mordida en el talón de la serpiente. Cristo muriendo en una cruz, sufriendo el pecado de la humanidad. Pero que Cristo, con esa acción, pisaría su cabeza. O sea que, la herida que Él sufriría no era nada en comparación a la victoria que Él tendría. Y ahí un poquito más adelante, en Génesis 3, ocurre algo muy curioso, el 3.20, 3.21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo curioso de esto es que ellos ya estaban vestidos. Pueden ver un poquito el contexto en Génesis 3, 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos, al pecar, fueron conscientes de su desnudez. La desnudez no es un pecado en la inocencia al Edén. Pero después del pecado, viene la coscupiscencia y la desnudez ya es una herramienta de inmoralidad y de pecado. En este caso, representa el pecado. Y el hombre teje hojas de higuera para tapar su pecado. Pero cuando el Señor le confronta, le desnuda de vuelta y mata un animal que de seguro fue un cordero. Y quita la piel de ese animal y con esa piel tapa la desnudez del hombre y de la mujer. Ahí vemos ya el sacrificio en la cruz. Un inocente, el animal, que estaba por el campo sin tener ninguna responsabilidad de lo que dan y llevarían, muriendo por el pecado ajeno, el inocente pagando por el pecador. Y con esa piel simboliza la provisión de Dios para la salvación de nuestras almas. Ahí se ve la cruz claramente. Y ahí también quitamos de que Dios no nos va a vestir con su salvación hasta que nos desnudemos de nuestra autosuficiencia. Repito, Dios no nos va a vestir de su salvación, no nos va a salvar hasta que renunciemos a nuestra autosuficiencia. Hasta que entendamos que el hombre sin Dios no es nada, que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, que nuestra vida debe de llevar el reflejo de la cruz. ¿Por qué es la cruz? Porque Pablo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Bueno, también tenemos que entender que esta salvación viene de Dios y solamente de Dios. El hombre no podía hacer nada para ser salvo, absolutamente nada. Y aquí voy a empezar a enseñar un poquito algo que ya yo lo he enseñado varias veces, que de repente confunde y hasta de repente violenta el entendimiento humano de que es Dios el que nos escoge y no nosotros a Él. Uno dirá, sí, es cierto. Porque cuando uno ora, dice, Señor, te doy gracias porque me escogiste, porque tuviste misericordia en mí, porque me salvaste. Te doy gracias porque me llamaste a la salvación, siendo yo un pecador, siendo yo un rebelde a ti. Tú viniste y me conquistaste y me llamaste y me sedujiste y me salvaste. Y así oramos. Pero en la práctica creemos que nosotros somos los que dimos el paso a Noé. En la práctica creemos que nosotros hicimos el paso a Noé. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Porque el arrepentimiento es el paso fundamental con la fe para poder salvarnos. Y ahí podemos ir a la palabra de Dios en segunda de Timoteo. que es muy clara en la Biblia. Son de Timoteo 2.25. Dice el apóstol Pablo que con mansedumbre corrija a los que se opongan o a los que se oponen. ¿Cómo tenemos que corregir a los que se oponen? Con mansedumbre. No hace falta gritarle, no hace falta amenazarle, no hace falta hacerle recordar que el infierno es el lugar donde están destinados eternamente porque la ira de Dios está sobre sus vidas. Porque Jesús dijo yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo sea salvo a través de Él. Tenemos que entender que el amor tiene más poder que el temor. Tenemos que entender que la gente necesita ser seducida por el amor de Dios y ese amor tiene que salir de nuestras palabras. Tienen que entender que realmente lo hacemos porque queremos que sean salvos. No porque queremos nomás mostrarle que son unos pecadores y dejarle hecho pelota ahí en el suelo. Queremos rescatarle de verdad. Nos quebranta su situación actual. Queremos decirle esta verdad y después ya va otra cosa. Si lo toman no lo dejan. Pero la palabra debe ser dada con amor, con mansedumbre, con paz, pero con autoridad. Y dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién conceda arrepentimiento para conocer la verdad? ¿Quién? Esto dice aquí, ¿verdad? Y escapen del lazo del diablo en que están cautiva voluntad de Él. Miren, el hombre sin Dios está atado. En Romanos 6.20 dice que es esclavo del pecado y el esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo tiene que hacer lo que su amo le ordena. Y Satanás es el amo del hombre caído, de la raza caída. El hombre sin Dios, la Biblia dice, está muerto en delito y pecado. Está atado. Es un cadáver que está en una celda de alta seguridad. Está con grillos, cepos, cadenas, maniatado de pies, bocas y manos, muerto. Con una puerta de hierro, con seguridad. Y con un soldado sumamente armado afuera, controlando que no se escape el cadáver atado ahí adentro. Así está, delante de Dios. O como solo poner el ejemplo de la verdad y el hombre que están enfrente a frente, pero con una cortina muy gruesa, lo divide. Y que cuando uno abre esa cortina para decirle al hombre, ahí está la verdad, aceptala. Te das cuenta que había sido el hombre estaba ciego. Cuando le hablas y le decís, te voy a dar la vista para que veas la verdad, había sido está sordo. Y cuando le haces entender que puede tener esa verdad para él, te dice el ciego y sordo, no quiero. Porque el hombre es hostil a Dios, totalmente. No a la religión, hay muchos religiosos. A Dios. Porque religión hay, poder encontrar la tribu más perdida en el Amazonas o en Nueva Guinea o en algún lugar inhóspito. Poder ir a la cultura, a la raza que quiera, en la historia, en el mundo. Y poder encontrar cualquier cosa menos un pueblo sin Dios. El hombre siempre cree algo y en alguien. Tiene una religión. Ahora, ¿quién es el Dios en quien creemos? Podemos ver también que esta lección es tremendamente profunda y choca con nuestro entendimiento humano. Esto es lo que dice la Biblia en Hechos. Capítulo, aquí te lo digo. Capítulo 16, 14, habla el historiador y médico Lucas contando su travesía con el apóstol Pablo, escribe. En Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el entendimiento de ella? ¿Quién abrió el entendimiento de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía? El Señor. Y vemos un poquito más la palabra de Dios, o un poquito más atrás, mejor dicho. En el capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Lo que estaban ordenados para vida eterna. En Juan 15, la palabra de Jesús, en el versículo 16, 15 y 16, dice, No me elegíteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No me elegieron ustedes a mí, yo a ustedes. Esto es algo que confronta el entendimiento humano. Pero si lo estudiamos profundamente, nos daremos cuenta de la gloria de este mensaje. Por eso es que dijo justamente Pepi, que Dios había puesto a Pablo para defensa del misterio del Evangelio. Por un misterio, el entendimiento. No haya alguna comprensión ante esta verdad revelada de que Dios es soberano en todo. Mil cosas pasan por nuestra mente y qué culpa tiene el que se pierde. Bueno, eso ya lo dijo Pablo. A Pablo cuando dijo, no depende del que quiere ni el que corra, sino el que va, que tiene misericordia. En Romanos capítulo 9. Y al que tiene misericordia, tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Le preguntaron entonces los hombres, entonces ¿por qué inculpa pecado? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Y él, en vez de dar un argumento racional, filosófico, coherente, sencillamente reprende la incredulidad. Y le dice, ¿y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Él está diciendo, ¿quién tú eres para que quieras entender el plan de Dios? ¿Quién tú eres para cuestionar su justicia? Porque aunque nuestra mente dice, es injusto, Dios dice, yo soy injusto. Y es muy osado de parte del hombre caído decir que algo es injusto porque según nuestra moral y nuestra lógica, no lo podamos entender. No sé si me estoy explicando. No es fácil crear una religión y una doctrina, gente. Si acá en este auditorio nos ponemos de acuerdo para crear una nueva religión, les aseguro que saldrían cosas muy, muy, muy coherentes con la mente humana. ¿Me explico? Somos seres humanos, entonces ¿qué diríamos? Hay un Dios y Dios hizo al hombre. Y el hombre se rebeló contra Dios. Y Dios asustó ante ese, esa, esa situación y rápido craneó a ver cómo podría salvar lo que tanto ama. Porque el hombre vale tanto para Dios que sin Dios, sin el hombre, Dios no tendría sentido. Y crea en el hombre la capacidad de tomar decisiones. Y Dios está rogando al hombre para que se acerque a él, pero el hombre toma su decisión de acercarse o no. Es muy coherente. Y aquel que es, se acerca a Dios y acepta su salvación, tiene que cuidar de ella, porque si la pierde después en su pecado, vuelve a irse al infierno. Esto todo es muy coherente, muy, muy, muy. Sin embargo, la Biblia habla de un Dios que crea, escoge, elige, salva según su voluntad. Y que a la par, él dice ser justo. Esos dos caminos paralelos no tienen un entendimiento humano. Y la Biblia dice, es un misterio. Porque Dios no lo quiso revelar. Para que el que se acerca a él, se acerque por fe. Los hombres, para burlarse de Dios, dice que Dios está hecho imagen y semejanza del hombre. ¿Creó el hombre a Dios a su imagen y semejanza? Dice, pero según lo que yo leo aquí, esa no es imagen y semejanza del hombre, de Dios. Porque todas las religiones creadas por el hombre, el budismo, el islamismo, inclusive el judaísmo, que es una religión derivada de la palabra de Dios, tienen estándares de salvación muy humanos. Por ejemplo, hacer bien y te salvás. Pórtate bien y te va al cielo. Por ejemplo, sus líderes, sencillamente son hombres de carne y hueso, como cualquiera. Buda, dicen que antes de morir, dijo a un sí, un búsqueda de la verdad. Está bien, habla de su humildad, te está buscando la verdad, no es dueño de la verdad. Jesús viene y dice, yo soy la verdad. No dice que tiene verdad. Que él es la verdad, es su identidad. Y ahí ya, este mundo sincretista y pluralista ya choca. Mahoma fue un hombre, tuvo varias esposas, muchos hijos y murió. Punto. Nadie se tropieza. Moisés mismo, el líder máximo del pueblo de Israel, murió. Su cuerpo, lucharon Satanás y el ángel para que no se haya ido latrado y se escondió. Pero murió, fue un hombre. No hay nada de raro. Pero ahí viene el cristianismo diciendo, un hombre hecho Dios. Dios, limitado a un cuerpo carnal. Que muere. Bueno, en primer lugar lo ha engendrado. Es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. No participó un hombre. Totalmente raro. Después, este nace, crece, predica, muere, resucita y va al cielo. Pablo, ¿cómo predicar eso a un mundo tan racional como el nuestro? Vos dirás, no, pero antes la gente era crédula, pastor. No. Pablo, cuando fue a Atenas y predicó el Evangelio en la cuna innata de la filosofía humana, que hasta hoy día sigue siendo un referente filosófico, aristotélico, predica y ¿saben qué ocurrió? La mayoría del auditorio le dijo, en otro momento te vamos a oír. Ya tendremos tiempo a hablar contigo. Burlando se hicieron, este es un palabrero más. Y algunos pocos dijeron, nos llama la atención tu nuevo Dios, el que nos presenta. Queremos conocer más de él y creyeron después. Pablo, después de establecer la iglesia en Corinto, escribió una carta, porque ellos tenían muchos problemas los que habían creído. El problema era con los filósofos. Fíjense, Primera Corintios, el 1.12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, que uno decía, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, de Pedro, nosotros somos de Cristo. Otros dicen, yo soy de Apolos, un maestro. ¿Por qué? Porque para ellos era normal, ellos tenían escuelas filosóficas y seguían distintos maestros. Y trajeron esa cultura a la iglesia y empezaron a tomar postura. Yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy bautista, yo soy pentecostal. ¿Cambió algo la historia del cristianismo en estos dos mil años? El uno tiene la verdad, el otro es de desecharlo. Porque por eso eran las diferencias. Ellos tenían escuelas de pensamiento y metieron la filosofía en el cristianismo. Ya no buscaron la revelación de Dios también. Fíjense que ellos, el problema de la iglesia es la inmoralidad. Dice que un hombre se metió con su madrastra y los otros se callaron. O sea, que como que en el fondo dijeron, este tipo es un capo. Y Pablo lo reprende y le dice, échenlo de ese lugar. No coman con él. Entrénganle a Satanás para la destrucción de su carne. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y vemos en el 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué les dijo eso? Porque la gente decía, es una locura el mensaje del Evangelio. El que la salvación dependa de Dios, ¿por qué nos creó entonces? Si él salva a uno y desecha a otro, o no se hace usted esa pregunta. Yo me la hice. ¿Cómo puede ser que fundamentes tu fe en algo tan antinatural como en la resurrección de un hombre? Eso es ridículo. Es una locura. Me venía a decir que ese hombre fue concebido por un hecho sobrenatural. Una mujer no tuvo participación de un varón. Eso es una locura. Me decís que depende la salvación del mundo entero de un carpintero de 33 años. Díjense que yo le diga, allá en San Lorenzo hay un albañil que tiene 33 años y murió hace poco. Y resucitó. Y de él depende que ustedes sean salvos. Cambio un poquito la historia y a ver un bota cómodo al año 2012. ¿Cómo te suena? Es una locura. De manera natural la mente humana no lo va a entender. Es más, cuando a cristianos le predicamos así, te dicen, entonces Dios es injusto. Fíjate lo que sale en su corazón. Que Dios es injusto. Porque Dios no juzga las cosas como Él juzga. Y porque Dios no es como Él es. Fíjate, le baja a Dios a su nivel. Qué soberbia, qué rebeldía. Dios dice, no lo entiendes. No se me da ni se me antoja revelártela. Pero tenés que creer. Por un lado yo soy injusto, pero por otro lado yo soy el único que tiene el poder para salvar o para desechar. Porque hoy en día hay como un criterio así. Como una fila de hombres horribles, feísimos, nausabundos, fracasados y hediondos. Donde formar esa fila así de varios hombres, no sé, de mil, va pasando una mujer preciosa, bella, la más bella de todas, la más rica, la más hermosa. Y va diciendo, ¿quién quiere estar conmigo? ¿Quién quiere tomarme por mujer? Y los hombres hediondos, sucios, dicen, no, voy a pensarlo, seguí nomás caminando. Y otro, yo, yo, jamás, le dice a la princesa. Todo con su mal olor y con su fealdad. ¿Te parece coherente esa? No, ¿verdad? Es raro. Lo que yo puedo ver es una mujer muy bella con un montón de hombres que son uno más feo que el otro. Y la mujer dice, a ver a quién le elijo para estar conmigo. Y todos están así. Que me elija a mí, por favor. Y de repente dice, a vos. Y ahí cantamos, aleluya, Dios se fijó en mí. Pero hay una diferencia otra vez. Este ejemplo yo te di a un hombre queriendo que le escoja. Acá no. Acá son hombres deseando que esa mujer bella no le escoja. Porque él prefiere bailar con la más fea, con otra que está al otro lado. Que le va a fundir, que le va a destrozar. Dice, la paga del pecado es muerte y la dávida a Dios vida, el regalo de Dios vida. Le dice un por diosero al hombre, pagame y vas a ser como yo. Y el hombre dice, espera un poco, a ver, tengo un mil dólares nomás. No, quiero que sean cinco mil dólares. Espérame y voy a prestar plata con tal de ser como vos sos. La paga del pecado es muerte. Y Dios dice, yo regalo vida. Y el hombre mira a Dios, mira al por diosero y dice, voy a pagar nomás y quedarme aquí. Totalmente inutilizado, totalmente caído. Hasta las cosas más normales. Vos ves un médico que te dice, mira, deja de fumar porque eso te está haciendo mal. Y acá está la cajetilla de cigarrillo, en su bolsillo, en su guarapolo blanco. Es incoherente, un hombre pensante, preparado. Pero está caído. O ves religiosos que hablan de grande moral y su vida es una inmoralidad total. Y tiene la capacidad durante años de hablar de moral y su vida deja mucho que desear. La Biblia dice, perro, que vuelva a su vómito. Vomita al perro y vuelve y come vuelta a su vómito. La situación no está nada bien. Hombres, presidentes, preparados, políticos. Hombres que mueven masa con su carisma, con su dialecto, con su forma de hablar, con su preparación, son sumacum laude, todo lo que hay, que hacen guerras. Que corrompen, que matan. ¿Cómo puede ser? Estaba mirando yo la serie de la Segunda Guerra Mundial, que yo quiero que ustedes vean, por favor, en YouTube lo van a encontrar. El ascenso de Hitler. De más te decir que para mí es el hombre más, uno es el hombre más despreciable en la historia de la humanidad. Y estaban esos médicos, esos militares, esos filósofos intelectuales y pasaban los gitanos y los judíos así desnudas, familia entera con criaturas como la tuya, como la mía, para ir a la cámara de gas y de repente le paraba un médico nazi, pero de primer nivel, un hombre que fabricaba medicamentos, que hacía experimentos y dice, qué lindo pelo, le dice el rodete a una niña de cuatro años, pide una tijera, le corta y guarda y continúa la cámara de gas y llega a su casa y le da a su hija para que juegue. Hombres que saben mucho más que voy yo, intelectualmente hablando, evidentemente, hay un problema en el hombre. Hacían pozos y me entraban así con familia entera, con criaturas, llorando y los soldados disparaban metralladores y caían muertos. Venía una capa de arena y venía otra tanda que estaba esperando, se le metrallaba todo y caían muertos, criaturas todo. Un bebé gatea entre el cuerpo del padre y viene un soldado y le dispara la cabeza. Vuelven a poner otra capa de arena y después se dieron cuenta que se estaba llenando rápido el pozo, entonces la siguiente tanda ya sobre los cadáveres, nomás que se acuesten, ya no hay arena. Y se acostaban sobre los cadáveres y le disparaban y después tenían un problema por los soldados enloquecían. Entonces tenían que inventar otro método, otra forma. Mataron un millón en una semana en Rusia. Hace 70 años. Participaban químicos que hacían fórmulas químicas para matar gente en las cámaras de gas, ingenieros que preparaban los... los... y todos esos lugares de concentración, soldados, padres de familia que mataban gente y controlaban a ellos, religiosos que callaron y el que hablaba era muerto, sencillo el tema. Y tenían grandes manifestaciones espirituales. El hombre está caído. Tenían tecnología, ingenieros de aviación que fabricaban aviones, bombarderos, apoyaban. ¿Cómo puede ser? Uno dice, ¿cómo puede ser? Ya la Biblia lo dice. Y aquí voy a entrar un poco en lo que Pablo le dice nuevamente. La palabra de la cruz es locura al que se pierde. Pero para el que cree, el poder es Dios. Y sigue la carta diciendo y encontramos en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios, se le antojó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es increíble, pero es así. Dios dijo, se me antoja salvar a la gente por la locura de la predicación. Por fe. Punto. Para la mayoría locura, pero es lo que yo quiero hacer. Así dice aquí, agradó a Dios. Y el 22 dice, porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pues los judíos no iban a entender jamás de que Cristo, su Mesías, tendría que morir desnudo en una cruz de una manera tan humillante por su peor enemigo. Los romanos, es un tropiezo. No puede ser. Los reyes magos, ¿se acuerdan? Por decir los reyes magos, cuando vinieron, se les perdió la estrella cuando nació Jesús. ¿Y dónde se fueron a averiguar si había nacido el rey de los judíos? ¿Dónde? Al palacio de Herodes. ¿Por qué se fueron al palacio de Herodes a averiguar? Porque si era un rey, ¿dónde tenía que nacer? ¿Sí o no? Pero el Señor por sueño le revela que no era ahí. Fueron a una casa y ahí le encontraron a Jesús en un pesebre. Bueno. Nadie pensaría en su sano juicio que un rey, un victorioso, tendría que morir en la cruz del cabario y nacer en un granero. ¿Es lógico eso? No, es lógico. Entonces no me digan que Dios está hecho imagen y semejanza al hombre. Porque si el hombre hubiese inventado a Dios, hubiese inventado algo más acorde a Él que al hombre. Porque acá estoy haciendo una prueba y ustedes me dicen lo que yo también pienso. Es incoherente. Es incoherente. Por lo tanto, el Dios de la Biblia no es un invento del hombre. ¿Me estoy explicando, gente? Si fuese un invento del hombre, sería Superman, sería Capitán América, sería el hombre araña. Eso es más coherente. Un campeón, un gladiador, un victorioso, el mejor de todos. No un fracasado, un carpintero, pobre, tirado, marginado, que mueve en una cruz, maldito. Maldito todo aquel que coló un madero. No es pensante, no es coherente. No le culpen a los judíos por no haber creído. Es un tropiezo, es un escándalo. ¿Qué queremos? Hombres grandes, elegantes, lindos, bellos, cultos, preparados, carismáticos. Ese tiene que ser nuestro rey. No un don nadie, humanamente. Fíjense, vamos a ser un rey. El glorioso, el más glorioso de todos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pobre, despreciado, marginado, fracasado, muerto por su enemigo en una cruz. Encima calladito, que no hable con nadie ni con nada. Que se le pegue y se le malchate y que él calladito nomás se quede. Hasta nosotros los cristianos nos estropiezo cuando la Biblia dice, dale a la otra mejilla al que te pega una. Nuestros hijos te vienen y te dicen, papi, papi, ¿qué pasó mi hijo? Mi compañerito me pegó. Y cualquier papá en su normalidad diría, y prendele a la otra, ¿verdad? Entonces no es coherente la Biblia. Porque naturalmente vos y yo queremos que nuestro hijo se defienda, que sea moquetero. Que sea macho, que sea hombre, que sea un conquistador, que sea popular, que todos le quieran. Que sea un generador de riquezas, rico, poderoso. Vuelvo a leer el 1.22, 1 Corintios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los escogidos, predicamos a Cristo. Para los judíos es tropezaderos, para los gentiles es locura. Ya le dije, ¿por qué para los gentiles es locura? ¿Por qué? Porque este texto divide, divide a la historia, a la humanidad en tres categorías. Escuchen. Para Dios hay tres tipos de seres humanos nomás. Tres. Miren. En primer lugar, los religiosos. Segundo, los eruditos, los filósofos, los sabios, los racionalistas. Y tercero, los elegidos de Dios. Aquí está. Los religiosos son representados por los judíos. Los que siempre buscan señales como prueba de la autenticidad divina. Si tú eres el Cristo, haz esto. ¿A quién le suena esa palabra? Si tú eres el Hijo de Dios, haz lo otro. ¿Le tentó Satanás? ¿Le tentaron los faliceros? ¿Le tentaron en la cruz? Hasta última hora, le decían, bájate de la cruz para que creemos en ti. Hasta última hora, le dijeron lo que cualquier mente humana, tuya y mía, querría. Tomate un atajo, no te compliques tanto. Hacer las cosas más rápidas, bájate nomás allá y todos vamos a creer. Eso dicen ahora. Y si Dios es Dios, ¿por qué no nos dio un libro más coherente? Y si Dios es Dios, ¿por qué no se manifestó a todo el mundo? A mí me preguntaron en ese programa de televisión que me fui hace poco, la periodista conducida me dijo, a ver, pastor, ¿por qué Dios después de resucitarnos se le apareció a todos los romanos, a todos los fariseos, a, ¿cómo se llama? Poncio Pilato, a Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué no le apareció a ellos? Porque Jesús se le apareció solamente a sus discípulos, 500. Calladito. No hizo una entrada así, ¡tán! Aquí llegué. No, calladito. Comiendo unos peces, unos hombres, entrando en una pieza donde uno estaba orando, a unas cuantas mujeres, a un hortelano ahí cerca del, al cuidador del cementerio del Este. ¿Por qué? Claro que esa pregunta es lógica. Así que no me digan que este es un Dios inventado por el hombre, porque el hombre lo hubiese puesto y apareció Cristo, con una capa, con una espada. y todos temblaron. No. Tropiezo. Decían los judíos, bajate si sos el Cristo. El ladrón. Si tú eres el Cristo, sálvame y sálvanos. Satanás, la humanidad, los gentiles, nosotros, los judíos, el ladrón. Hasta última hora, la tentación era, sé como nosotros queremos que seas. Sé como a nosotros nos parece más coherente que tiene que ser un Dios. No seas tan incoherente mentalmente. Nos complica mucho la evangelización. Nos estás embretando demasiado. Nos van a tomar por locos. Nos van a ridiculizar. Ese es el grito de la humanidad al Salvador. Ahora, los filósofos y racionalistas están representados por los griegos que consideraban una tontería todo aquello que escapara a su lógica aristotélica. Y los escogidos son todos aquellos llamados por la gracia de Dios independientemente, escuchen, de su capacidad o comprensión. Y para eso yo quiero que abramos dos versículos de la Biblia. Filipenses 1.29 Filipenses 1.29 ¿Tienen todo, hermanos? Porque a vosotros, dice el apóstol Pablo, porque a vosotros, le escriba la iglesia, os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué nos fue concedido? ¿Qué nos regaló el Señor? Fue algo que Él nos dio, dice. ¿Qué cosa? Dos cosas. A ver, primero, ¿qué cosa? ¿Qué? Creamos en Cristo. ¿Y segundo, ¿qué? ¿Qué cosa? No, es muy popular eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Dios mío, ni sale, así lo alguno. Yo hubiese hecho, yo, Emilio, Rafa, Federico Almada, Pepi, ustedes nos hubiésemos contado, vamos a escribir este versículo, porque a vosotros, os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino que también seáis prosperados en Él. Esto va a pegar, viejo, esto es popular, pongamos, ¿cuántos adeptos vamos a tener? ¿Qué nos concedió Dios, según este versículo? Creer y padecer. Ahora, el siguiente, el 2, 3, el mismo libro dice, porque Dios, es el que en vosotros produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer y el hacer? Vos si estás aquí, escuchando este mensaje, y si decís, yo quiero, es porque Dios puso en vos, te escogió, la linda, por decirlo con ese ejemplo, escogió al feo, ese sos buena, en algunos literalmente, pero es en el espíritu que habla, algunos es así completo, algunos es de fábrica, bien así, completito. vos dirás, me invitó mi prima, mi vecina, no, estoy aquí, una vez un amigo mío me dijo, a tu iglesia se van solamente los que su esposa le dejaron por ocho, los que se quebraron económicamente, y los que fracasaron, en su, con su, con su, bueno, el primero era el que le, el que su esposa le dejó por ocho, el otro era el que fracasó económicamente, y el que está deprimido, esos tres no me ha cerrado, y esa depresión es posible entre por el primero, el segundo punto que te dije, y le dije, y vos que hacés que todavía no te va la iglesia, le dije, porque a vos tu esposa te dejó por ocho, estás quebrado económicamente, tu auto es de pura pinta, y estás en una constante depresión, es un tipo fracasado, no, si él es, si él es mi alcita, yo también voy a ser mi alcita, verdad, porque yo también vengo a la iglesia, y se rió de mí, y le dije, ¿sabes por qué? vos no te vas a la iglesia, ¿por qué? porque la Biblia dice en Romanos 9, al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere, tiene misericordia, y esos hombres cornudos, esos hombres fracasados económicamente, son hombres que alcanzaron la misericordia de Dios, y su nombre está escrito en el libro de la vida, duro, duro, y vos dirás, pero pastor, en medio de mi caso, Dios puso la circunstancia, porque te escogió, y este no es el final de tu historia, te pedí conmigo, y este no es el final de mi historia, como hemos visto en todos los casos, de los que han venido a Cristo, así que mi hermano, Dios es el que produce en vosotros, el querer y el hacer, de acuerdo a su buena voluntad, la cosa cambia, entonces no depende de mí, no, y de quién depende, de aquel, ay Dios mío, ¿verdad que te da miedo esto? bueno, eso dice el Señor, temed a Jehová, temed a Dios, esto no es un juego, no es un juego, continuamos gente, todavía da el, el estómago, para seguir digiriendo de todo, algunos ya están con indigestión, tienen que tomar el uvasal espiritual, del Espíritu Santo, y metí ahí un chivo, voy a apilar un auspicio ahora, así que no se dista esa parte, ahora acá te quiero decir algo, y voy a atacar de frente a los religiosos, escucha bien, Jesús es algo espectacular, mira, Jesús estaba así, y decía, allá hay una prostituta, nadie la quiere, me voy a hablar con ella, allá hay un publicano, ladrón, usurero, quiero que sea mi discípulo, allá están, los pobres y marginados, me voy a pasar un fin de semana con ellos, allá están los religiosos, generación de víboras, se volvía loco, Jesús nunca maltrató, ni nunca, confrontó, a los perdidos, Él decía, yo vengo a salvarles, pero sí al religioso, Él iba a hacer un milagro, y venían todos los fariseos, y Jesús iba a hacer milagro, y le miraba, estoy paraseando nomás, y decía, yo no voy a satisfacer, tu curiosidad, yo voy, a satisfacer tu fe, porque hay gente que dice, y hay milagros, porque si hay este milagro, yo creo en Dios, escuchan a esa gente, ya que dijeron así, bueno, esas son las personas, que no tienen fe, por eso le necesitan un milagro, para fundamentar su fe, y escucha bien, nosotros creemos los milagros, pero no como un fundamento, de nuestra fe, sino como un resultado, de nuestra fe, las cosas pasan, porque yo creí, sin ver, no es que, porque ocurrió, ahora debía creer, porque esa fe, no es fe, es prueba, porque ya ocurrió, me explico, bueno, una de las características, de la fe, justamente, es esperar, algo sin ninguna demostración, por eso es fe, o si no sería certeza, el distintivo, de la esperanza, es aguardar, sin la menor vista, me explico, tengo esperanza, por ejemplo, una persona dice, tengo esperanza, de que, mi hijo llegue hoy, eso es mientras, no le vea al hijo, me explico, pero si el hijo, ya está viniendo, ahí a 20 metros, y le ve, no va a decir, tengo la esperanza, me explico, porque ya le ve, ya llegó, entonces la esperanza, es, creer, sin vista, la fe y la esperanza, son resultado, de la palabra de Dios, escuchen, por qué, por qué la fe y la esperanza, resulta la palabra de Dios, porque nada más, nos puede dar esperanza, en este mundo, miren, la sabiduría del mundo, y su estilo de vida, carecen de trascendencia, preguntarle, a la sabiduría del mundo, qué hay después de morir, nada, punto, saca olla, cuantos de ustedes suelen pedir delivery de pizza, de hamburguesa, de empanada, cuantos, llaman y dicen, quiero un, una pizza, y en media hora, te llega en una caja, una pizza, y vos comes todo, bueno, según la sabiduría del mundo, eso es lo que voy yo, vamos a hacer en algún momento, van a llamar unos gusanos del cementerio, y van a decir, quiero algo para comer, y en una caja, te van a llevar, y van a comerte, y ahí se acabó tu vida, delivery de gusanos, vamos a hacer, según el mundo, esperan por un pastor, así o no, se, 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 se acabó todavía, no hay esperanza, se acabó, nunca más, esa es la sabiduría, del mundo, está bien, claro, porque a mí me dijeron luego, vos sos un mentiroso, ¿por qué? porque vos estás predicando la vida después de la muerte, y vos no sabés si hay vida después de la muerte, en serio, y vos, yo no creo en la vida después de la muerte, y no hay vida después de la muerte, ¿y cómo vos sabés? yo tengo fe, que hay, vos tenés fe, que no hay, pero yo no tengo lo tanta fe, porque ya volvió uno a la muerte, y me dijo que si hay, Cristo, tres días después, y sabés qué ocurrió, un grupo de apóstoles, y de líderes, como 500, le vieron a Jesús resucitado, estos líderes, tenían miedo, en esos tres días, porque dijeron, murió, cuando las mujeres vinieron a contar las cosas, dijeron, están locas, cuando Pedro corroboró, dijo, vos también estás loco, cuando Jesús apareció, le dijo, hasta que no te toque, y te metas mi Dios en el costado, no creo, no creía, no eran locos, no creía, así como vos y yo, tampoco vamos a creer, si después de tres días, le enterramos a la abuelita, digan, está caminando por Mariscaló, perfecto, la recoleta, la abuelita, no vamos a creer, verdad, yo no voy a creer, si estás loco, bueno, ellos también dijeron, estás loco, si o no, y después qué pasó, estuvo 40 días con ellos, el muerto que resucitó, y qué pasó, estos tipos, siguieron predicando la palabra, fueron encarcelados, martirizados, maltratados, perseguidos, muertos, por una mentira, para reivindicar el nombre de alguien, que les prometió algo, y no cumplió y mintió, en más la Biblia dice que, se fueron a pescar, se fueron a hacer sus actividades normales, y el Señor Jesús resucitado, les recogió de vuelta, y le impartió su identidad, identidad, ellos dijeron acá, acabó a festa, se acabó, vamos, nos mató otra vez, murió, ya se acabó, y Pedro, qué estaba haciendo, él era pescador, y qué se fue a hacer, es como que yo, de repente, vamos a poner que pillamos, que esto es una mentira, yo gente, no voy a matar una oveja, porque había predicado una mentira, y me dieron la clave, calzada otra vez, de zapato, verdad, Pepi va a tener que ser contador, como era contador, y Federico va a ser, va a ser abogado, y cada uno va a hacer su trabajo, porque Pablo dijo, si Cristo no resucitó, como a mí le vamos, total mañana moriremos, y somos los más dignos, con miseración del mundo, somos dignos, con miseración, si Cristo no resucitó, estamos hablando parada aquí, o no, pero después de 70 años, la isla de Patmos, un viejito, llamado Juan, uno de sus discípulos, el apóstol del amor, escribe en esa isla, griega, llena de piedras, sin un árbol, donde hacía más calor, de abajo para arriba, que de arriba para abajo, porque las piedras reflejaban, la luz del sol, y era insoportable ese lugar, murieron todos los apóstoles, él vio la muerte de niños, de mujeres, de hombres, en el foso de los leones, quemados como antorchas, por Nerón, y el tipo escribe, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpa a nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso lo anunciamos, seguía el tipo, con qué, con su locura, con su mentira, no puede ser, algo vieron esta gente, que su fe trascendió, la historia, el tiempo, las edades, y las culturas, y dos mil años después, seguimos predicándole a él, ¿qué pasó? ¿cómo puede una mentira? Encima una mentira estúpida, porque una mentira que me perjudica, yo voy a mentir hasta que se me pille, me explico, robamos un banco, me pillan a mí, me dicen, che Emilio, te vamos a dar cinco años en la cárcel, si no contás, quiénes son tus socios, y yo voy a hablar, lo voy a llamar a mentir, ¿verdad? porque yo no me voy a estar, tengo familia, eso estar, 35 años en la cárcel, por dos tipos, que van a ir a disfrutar el dinero, que juntos robamos, no, que vengan acá también a, a Hilton, ¿eh? ¿así son, no era o no? No, pero ellos murieron por eso, wow, piénsenlo, piénsenlo, el problema es que desde el momento que exigimos, la verificación de los hechos, salimos del campo de la fe para entrar en los científicos, y está muy bien la ciencia, esto es ciencia, este micrófono es ciencia, la pantalla de televisión es ciencia, gloria a Dios por la ciencia, pero no es el camino para encontrar a Dios, ¿me explico? porque Dios, porque Dios dice la Biblia, no le agradó manifestarse por la sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios que es Cristo, por la fe, ahora, aquellos que te dicen, quiero ver milagros para creer, los que necesitan de pruebas para tapar su verdadera incredulidad, están perdidos, porque su fe está fundamentada sobre la arena, mañana las cosas van mal, y yo ya no creo en más en Dios, por eso yo tengo que predicar el mensaje del Evangelio, porque si yo les digo, paren de sufrir, y les digo que todo va a ir viendo ahora en más, y obvio, versículos como en el mundo tendría aflicción, o que a Dios, Dios les concedió el privilegio de padecer por él, o cuando estén en diversas pruebas, gócense, entonces el día que ustedes tengan pruebas, van a decidir dónde está Dios, y van a abandonar la fe, porque se les predicó un Dios que no existe, y es difícil creer en un Dios que no existe, el religioso siempre clama por dones y sensaciones motivantes, como algo que active sus sentidos físicos, todos aquellos que precisan emociones, o de milagros para fundamentar su creencia, en realidad están lejos de la fe, y no pasan de ser meros religiosos incrédulos, entiéndanse que no desestimamos los milagros, los buscamos, y anhelamos, pero repito, no como fundamento de nuestra fe, sino como resultado de nuestra fe, andamos por fe, no por vista, muchas de las iglesias hoy quieren fundamentar la fe, en las circunstancias prometiendo a sus líderes, que sólo los hará caminar en victoria, y que nuestras circunstancias siempre serán las favorables, así cuando vienen los problemas, creemos que Dios no está con nosotros, y sencillamente no existe, pero no es el Dios que nos enseñaron, la fe, la fe que Dios quiere que vos y yo tengamos, es la osadía, de ir más allá, de lo que nuestros ojos puedan ver, esa es la fe, muchas veces a mí me dijeron, esto quería hacer sí, espera un ratito, 2 más 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, trae esto aquí, lleva esto allá, esto no se puede, cierto, tenés razón, pero sabes que yo ya creé nomás lo mismo, después oro, se cumple, me voy y le digo, se cumplió, y te dice casualidad, el tema es no darle crédito a Dios, y que es la casualidad, y la casualidad es, lo que ocurre, como un hecho fortuito, y que es el hecho fortuito, y el hecho fortuito, es cuando, se fortuna, lo fortalece, y lo, bueno, pero es una casualidad, eso nomás te digo, creen nomás vos, que es una casualidad, bueno, está bien, hermano, yo puedo contar un montón de testimonios, me van a decir, es subjetivo, es algo tuyo nomás, la otra vez, testifiqué ahí en las redes sociales, oré por algo un domingo, al día siguiente, las dos cosas así, toc, se dieron, pero te asustó, así como delivery, verdad, parece que llamé, pedí, golpearon la puerta, abrí, ahí estaba el tipo, y más usted, así, totalmente, respondí a una oración, que humanamente, no se tendría que haber dado nunca, y para que sea lo de Dios, no dije nada, no hablé nada, no manipulé nada, para que sea de Dios, y se dio, algunos dirán, amén pastor, otros dirán, sos mentiroso, bueno, al que dijo amén, de quien quiere, tiene misericordia, al que dijo, sos mentiroso, al que quiere endurecer, endurece, punto, y Dios, es justo, así dice la Biblia, tengo que ir terminando, Gálatas 2, 19, los Gálatas, quienes eran, eran una comunidad, que creyó por fe en Cristo, después dijo, no, tenemos que guardar la ley, también para ser salvos, o sea, que confiaron también en sus, qué cosa, obras, y Pablo le dijo, no es por tu obra, es solamente por fe, y nada más que por fe, no nos puede ser, dice, sí, pregúntenle a cualquiera, miren, a cualquiera, pregúntenle, en la calle, váyanse a Estados Unidos, a China, a Japón, a Malasia, váyanse a México, donde ustedes quieran, vayan, pídanle a Manuel, que está ahora en Noruega, que haga una encuesta, y díganle a la gente, si hubiera un cielo, ¿por qué te iría, o por qué te dejaría de ir ahí? ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Apera Adolfo, ¿qué te van a decir? ¿Qué van a decir la mayoría? ¿Soy bueno o soy malo? ¿Y el bueno qué hace? ¿Cosas buenas? O sea, que por obra, ¿verdad sí o no? El bueno se va al cielo, el mal va al infierno, el bueno el que hizo buena obra, el mal el que hizo mala obra, como algunos le dicen, yo mía al cielo, porque yo no mato, yo no robo, pero eso es la única cosa que no hace, va a ser todito lo demás, miente, codicia, envidia, blasfema, pero él nos mata, él nos roba, supuestamente también, pero tampoco creo, yo ya le hice esa prueba a todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos acá han mentido en su vida? ¿Cuántos han mentido en su vida? Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano, porque hay gente que ve por la tele, ¿vieron? ¿Todos ustedes mentieron en su vida? Es terrible, ¿sabe qué usted me dijo en ahora? Somos mentirosos, a ver, vos mentiste en tu vida, y vos sos consciente, te casaste con un mentiroso, decime, y vos le amás a ella, le sos fiel, y cómo puedes creerle, si recién reconoció que es mentiroso, ahora, pobrecita Rebeca, pobre, se casó mal, Rebeca, vos mentiste alguna vez, dudó luego, iba a mentir otra de vuelta, decime fe, y cómo podés creerle a esta mujer, que reconoce que es una mentirosa, ¿entienden? Por fe, digo, pero creerle a Dios, no al mentiroso por fe, estamos en un problema, gente, no hay justo, ni siquiera, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron de la verdad a una, se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay quien a no bueno, no hay ni siquiera uno, así que ese Dios no es inventado por el hombre, porque dice una verdad, que el mundo no lo puede refutar, y aquí te voy a dar la solución, escuchen, la solución del problema del hombre, es decir conmigo, la solución del problema, de la humanidad, del hombre, escuchen, esta solución no lo va a dar el capitalismo, no lo va a dar el comunismo, no lo va a dar ninguna corriente filosófica, no lo va a dar ningún tipo de política exterior, ni ninguna fórmula humana, esta fórmula solamente la tiene el cristianismo, no te va a dar ninguna religión, escuchá, escuchá, Gálatas, 2, 19, porque yo por la ley, soy muerto para la ley, a fin, de vivir para Dios, ¿qué significa esto? que la ley, fue dada por Dios, ¿para qué? para que la cumplamos, ¿la podemos cumplir? ¿por qué? porque dice, no mentirás, y todos ustedes reconocen que son mentirosos, dicen, no codiciarás, pero decía, no creo más que mucha gente tiene problemas en esa área, ¿verdad? las mujeres, no tienen problemas en el área, cuando una mujer, así una, una loquita, se casa con un buen tipo, ¿verdad? no tienen envidia, cuando una, se pone así, adelgaza mucho, y empieza a ponerse ropa así, así bien, así entallada, y ay, qué bárbaro, qué vanidosa, ¿verdad? no hay codicia, ¿verdad? los hombres no codiciamos, las mujeres, y si son bellas, ¿eh? el buen auto del hermano, del amigo, la buena casa, ¿eh? no, codicia, eso no es más, pero hay muchos más, hay muchos más, ustedes saben que hay muchos más, ¿verdad? ¿saben por qué saben ustedes que hay muchos más? que sí, porque yo sé quién soy yo, por eso yo sé, que hay muchos más, entonces, cuando el Señor pone la ley, ¿sabes lo que dice? date cuenta que por tus manos, o por tu obra, no vas a poder, no vaya más tejer hoja de higuera, y cubrirte tu desnudez, vas a depender de Cristo, de mi provisión, ¿estamos? algunos dicen, pero pastor, Dios también dijo en el terrenomio 30, es aquí pongo delante usted el camino del bien y el mal, de la bendición y la maldición, ¿sí o no? ahí les dio a elegir al pueblo israel, ¿sí o no? pero ¿qué eligió el pueblo israel? el mal, ¿qué es lo que Dios quería entonces con todo esto? demostrarnos, que no podemos, todo el día nos dice, no pueden, necesitan de mí, necesitan de Cristo, y dice el 220, acá está la fórmula, que no tiene ninguna filosofía, ni religión, ni corriente, para que el mundo sea el mundo mejor, con Cristo estoy, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo, por mí, miren, la gente necesita amor, muchos me dicen a mí, pastor, ¿qué hago con este tema, de que mi hijo se va a la escuela, y hay siempre un mito ahí, que le pegue, le garrotea, y mi hijo viene llorando, y yo no creo que a mi hijo le peguen, entonces yo le digo, pastor, es bíblico, pero le digo, prendéle uno, yo sé que hay que a la otra mejilla, él sabe, pero le dice a su hijo, prendéle uno, la violencia se responde, ¿cómo? ¿y qué hago, pastor? y yo le digo, ¿qué vas a hacer? vamos a suponer que a Emilito le pegue a su compañero, entonces yo me iba a ir, porque eso haría mi padre, yo soy una cobertura, y yo le agarré a mi hijo, y me iba a la escuela conmigo, y le decía, profesora, sí, me podría decir, ¿aquel chico quién es? fulano o tal, bueno, ¿me puede dar el número de teléfono de su papá, por favor? sí, no hay problema, le voy a llamar, señor fulano, sí, soy el pastor Emilio Abuelo, sí, señor, soy el padre de un niño que es compañero de tu hijo, sí, ¿algún problema? no, no, ninguno, quería saber si me daría permiso a su hijo para venir una tarde a pasar en casa una merienda, y voy a buscar la forma que se vaya, y se va a ir a mitad ahí, a casa, y le voy a decir, fulanito, ¿cómo te va? yo soy el papá Emilito, y le voy a abrazar, tal vez nunca ha recibido un abrazo en su vida, no sabemos por qué es violento, y le voy a decir, Emilito, llegó tu amigo, acá te trajo un regalo, y le dijeron un regalo, al que te hace el mal que tenga que hacerle, el bien, y le dije, mira, te preparamos una chocolatada, este es su hermanito, estos son sus primos, queremos que seas nuestro amigo, y le voy a contar que mi hijo es creyente, le voy a decir que la Biblia dice que bendice a los que son mansos, le voy a decir que le amamos, y que puede contar con nosotros para cuando quiera, que me encantaría conocer a su familia, y nos ponemos a su disposición, y que si necesita alguna cosa, Emilito, una tarea, él con gusto le va a enseñar, ese niño ya no va a volver a pegarle a mi hijo el día siguiente, porque el amor supera todo tipo de obstáculos, ese niño va a querer ser amigo de mi hijo, el papá de ese niño va a querer conocerme, y con el amor voy a ganar una familia para Cristo, pero el decirle, y anda y prendele uno, es lo que los fariseos dijeron, bajar de la cruz es el camino más rápido, que tanto le gusta al hombre, porque para hacer lo que conté, hay que invertir tiempo, y no tenemos tiempo para nuestros hijos, estamos muy, 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 muy agotados y trabajando, ¿verdad? ¿Me entienden gente? El secreto, es morir a uno mismo, no le quiero embromar la vida a nadie, no le voy a estafar a nadie, no le voy a hacer infeliz a nadie, voy a servirle a la gente, no voy a ser agresivo, ante la maldición respondo con bendición, ante la agresión respondo con bendición, al que me hace el mal yo le hago el bien, busco el bien, estoy para hacer el bien, quiero servir a alguien, quiero ayudar a alguien, meto la mano en mi bolsillo, para ayudar al que está menos favorecido, invierto mi tiempo al que está solo, en este mundo loco, voy a un ratito, que dame una hora con el que está triste, voy a visitar al que está afligido, voy a estar con el que necesita, voy a trabajar honradamente, voy a ser el empleado, que todo patrón quería, voy a ser el patrón, que todo empleado querría, voy a morir a mí mismo, a mi ira, a mi enojo, no me voy a estar enojando por nada, estoy practicando eso en mi mano, yo me puse a una meta ahora, yo voy a tratar de ser el hombre más pacífico del mundo, Inseguridad, 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 Confianza, Inseguridad, Conflicto, Persistencia, Resentimiento, Perdón, Rencor, Amor, Separación, Restauración, Las circunstancias, Las circunstancias no determinan tu realidad, En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia, Conócelo, Más que vencedores, Una iglesia viva en Cristo Jesús.